Integrantes de la organización Antorcha Campesina de la región del Itzmo de Tehuantepec con protesta pidieron al gobierno que en cabeza Alejandro Muradino Josa cumpla con sus demandas pactadas. Rolando Reyes Lázaro, responsable del movimiento en la región del Itzmo de Tehuantepec, precisó que la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca se ha mostrado indiferente para atender sus demandas. La problemática se debe a que fuimos a buscar al Coordinador General del COPLADE para revisar cómo iban en avance las demandas que planteamos más o menos a principios del año pasado y este, en donde se había comprometido gente del gobierno a resolver demandas en obras sociales en dos, digamos así, en dos etapas. En una primera, 42 obras que se iban a emitir oficios de autorización en el mes de julio y otras 43 obras durante este mes de agosto. De la primera parte solamente hay oficios de autorización de 12 obras y de la segunda solamente una obra. Y es que de las más de 85 obras sociales que estos se comprometieron a realizar, solo han atendido 12 y estas solo por oficios de autorización, es decir, ni siquiera las han ejecutado, lo cual demuestra la omisión del gobierno, precisaron. Así como demandas de carácter político, por ejemplo, aquí en Villas de Montalbán, hay un problema que no ha querido resolver, no ha querido intervenir más bien el gobierno para resolver y que se agilice para que el recurso que gestionamos en la Secretaría de Hacienda se ejecute en un albergue cultural que va a beneficiar a miles de jóvenes estudiantes de las diferentes regiones que llegan a la capital a continuar con sus estudios. Entre estas obras destacan las de drenaje, pavimentación, agua, luz eléctrica para las comunidades de la citada región, entre otras más. Así como otras demandas en vivienda, mejoramiento de vivienda que no ha terminado de cubrir el gobierno, que pudiéramos medir solamente de lo acordado hasta ahora, pues sí es muy poco lo que se ha autorizado y al platicar con el coordinador, pues simplemente no se ven avances. Por lo anterior, exigen una audiencia con el mandatario estatal para solucionar esta problemática. De no tener respuestas, aseguraron, mantendrán sus movilizaciones en la capital. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.